Muy buenas tardes a todos, diputadas y diputados. Solicito amablemente a la diputada secretaria Guillermina Medina Reyes tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Muy buenas tardes. Con instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Juan Enrique Lisiaga Quineda. La de la voz. Diputada Guillermina Medina, presente. Diputada Noemí Estrella Leal. Diputada Sonia Mayorga López. Diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Diputado Eliud Ociel Almaguer Aldape. Diputada Yalil Abdalá Cardona Carmono. Justifica su inasistencia. Hay una asistencia de cinco diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Por lo tanto, existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión e instalación de esta comisión. Compañeras y compañeros legisladoras. Ha habido una cuenta de que existe quórum requerido para dar inicio a esta reunión. Se declara abierta la misma, siendo las 13 horas 36 minutos de este día 5 de noviembre del año 2019. Solicito amablemente a la diputada secretaria tenga bien, dar lectura y poder a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. Declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. Aprobación del orden del día. Declaración de instalación de la comisión. Asuntos generales. Plausura de la reunión de trabajo. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a los integrantes de esta comisión de que quienes estén a favor del mismo sirvan, manifestando y levantando su mano. Quienes estén en contra. Y abstención. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Una vez aprobado el orden del día, los invito a ponerse de pie a efecto de proceder a la declaratoria formal de instalación de este órgano parlamentario. En el Palacio Legislativo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo las 13 horas 37 minutos del día 5 del mes de noviembre del año 2019, se declara formalmente instalada la Comisión de Salud, que fungirá durante la 64ta legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 39 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado. Así como el del Acuerdo Número 64, guión 15, mediante el cual se integraron las comisiones, así como los comités de esta legislatura. Muchas gracias y sean bienvenidos a esta Comisión Legislativa. Pueden tomar asiento. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, en mi carácter de presidente de esta Comisión, me voy a permitir expresar un mensaje con relación al inicio de funciones de este órgano parlamentario. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy es el banderazo de salida en el inicio de nuestro trabajo, que tiene como fin colaborar legislativamente al fortalecimiento de las tareas en la prestación de los servicios de salud en el Estado. Este sector de la administración pública tiene retos importantes que superar y mucha labor por hacer. necesita de un esfuerzo y dedicación, por lo que apelo a su compromiso para seguir posicionando al sector salud de nuestro Estado en los mejores niveles de salubridad nacional. Los invito a que actuemos en el marco de respeto y solidaridad que coadyuve a la adopción de los acuerdos necesarios que permitan tener una población más sana y con una mejora progresiva de los factores determinantes básicos de la salud. Trabajemos coordinadamente con base en una estrategia que contribuya a eliminar todos los obstáculos para gozar de mejores condiciones en este sector. Recordemos que si tenemos un Estado sano, prolongamos y mejoramos la calidad de vida humana. Valoremos y aprovechemos nuestra posición como diputadas y diputados, pero para trabajar a favor de los servicios médicos, la atención de la salud y por el bien de Tamaulipas. Mucho éxito a todas y todos. Toda vez que ha sido formalmente instalada esta comisión, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder, en su caso, al desahogo de las participaciones correspondientes. Finalmente, en este acto legislativo, me permitiré hacerles llegar en este momento, a través de los servicios parlamentarios, el programa de trabajo, el cual fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo 43, bárrafo 1, inciso A, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Mismo que pongo a su consideración a fin de aprobarlo en la próxima reunión que llevaremos a cabo. Dicho programa contiene las líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades ordinarias que nos competen. Así también, este documento forma parte esencial de la planeación que nos permitirá llevar a cabo las funciones legislativas de manera organizada y atendiendo a las premisas de materia que nos ocupa, a fin de lograr metas y objetivos planteados. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeros y compañeras diputadas de esta comisión y les deseo el mejor de los éxitos en esta encomienda que asumimos de manera específica en este órgano parlamentario y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 13 horas con 42 minutos del día 5 de noviembre del presente año. Gracias.